Si me buscas y no me encuentras, te pido que no vengas por mí Si me buscas y no me encuentras, te pido que no vengas por mí Aunque me busques, aunque te entiendas, tú no me entiendes a mí ¿Por qué me hablas tanto? Lo que busco es silencio y dime cuánto Lo que tengo es honesto y no es pa' tanto Buscando un pretexto mientras tanto Lo que busco es silencio y dime cuánto cuesta, si apuesta y me ve brillar Sin darme la vuelta, cuesta salir y llenar Dime cuánto cuesta, si apuesta y me ve brillar Sin darme la vuelta, cuesta salir y llenar Si me buscas y no me encuentras, te pido que no vengas por mí Aunque me busques, aunque te entiendas, tú no me entiendes a mí Porque me hablas tanto, lo que busco es silencio y dime cuánto Lo que tengo es honesto y no es pa' tanto Buscando un pretexto mientras tanto Lo que busco es silencio y dime cuánto cuesta, si apuesta y me ve brillar Sin darme la vuelta, cuesta salir y llenar Dime cuánto cuesta, si apuesta y me ve brillar Sin darme la vuelta, cuesta salir y llenar Sin darme la vuelta, cuesta salir y esa A la vuelta, cuesta salir y demás Al apuesta, cuesta salir y demás Debada, cuesta salir y demás Gracias por ver el video